Nuestro mundo, nuestro lamentablemente, siempre pensamos que habrá alguien ahí para remediar lo que hacemos. Uno de esos grandes problemas que vivimos día a día es atentar contra nuestras playas y mares. Nosotros creemos que porque solo es una basurita la que tiramos o pensamos, alguien más lo juntará y nos hacemos creer que esa simple acción o eso pequeño que tiramos no perjudicará al ambiente, ese ambiente donde habitamos, donde habitamos constantemente con nuestras familias a pasar un buen día, con nuestras parejas a ver el atardecer. O solos, solos a pasar un buen rato, ese mismo ambiente donde es arrojada su, esa pequeña bolsa de plástico, ese desperdicio, esa simple colilla de cigarro. Entre muchas cosas que desechamos, ya sean los mares, las playas o los ríos. El cual, el único propósito es, y seguirá siendo, es dañar, dañar nuestro sublime mar, la extraordinaria fauna y esa grandiosa naturaleza que día con día nos ofrece, con esos amaneceres extraordinarios, esos atardeceres llenos de color. O no se diga, no se diga esas noches de luna llena, sintiendo esa arena refinada, que era el soplar del viento alrededor de nuestras manos, frente al mar, recibiendo la brisa, buscando una solución. Esa solución, que te da llegar a la pregunta, esa pregunta, que alguna vez imaginaste, o que a lo mejor nunca te habías hecho. Y tú crees, que sea nuestro mundo realmente, o tú que haces, para sentir que eres parte de él al menos, reflexionemos, y cambiamos nuestros hábitos, para si estará en equilibrio con él, y con todo lo que nos rodea, todos vivimos, y somos parte de él, nuestro mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.